Somos hombres y mujeres de maíz Hola, soy Luis Diego Solorzano y junto con Susana Febrier y Rafael Cartín formamos parte del equipo de producción de Agroenlace una radiorevista dirigida a los pequeños y medianos empresarios de las Américas que el ICA produce desde hace 15 años por este motivo quisimos también nosotros unirnos a este homenaje con una canción somos la vida dirigida a todas aquellas personas que día tras día trabajan la tierra y dan lo mejor de sí para que podamos tener nosotros alimento en nuestras leyes Somos hombres y mujeres de maíz en esta tierra de colores, agua y sol somos diversos, somos muy distintos como las plantas, como los ríos y sin embargo no estamos solos uno más uno resulta a todos vamos que vamos juntos podemos, somos los hijos de esta tierra dame tu mano, te doy la mía vamos que vamos, somos la vida vamos que vamos juntos podemos, somos los hijos de esta tierra dame tu mano, te doy la mía vamos que vamos, somos la vida bajo la tierra, la semilla brotará y entre tus manos la cosecha brillará porque no hay noche sin el día floreciente ni hay alimentos sin tu guía hombro con hombro, brazo con brazo resurgiremos una vez más vamos que vamos juntos podemos, somos los hijos de esta tierra dame tu mano, te doy la mía vamos que vamos, somos la vida vamos que vamos juntos podemos, somos los hijos de esta tierra dame tu mano, te doy la mía vamos que vamos, somos la vida dame tu mano, te doy la mía vamos que vamos, somos la vida, somos la vida.